Bueno, aquí estamos en un masaje más de Aileen. Estoy súper bien, me siento súper aliviada, súper rico. Mañana es otro día de masaje. Ya va molestando menos, ya la inflamación va bajando y ya se van viendo más los resultados. Estoy súper contenta. Ay, yo pienso quedar como una Kim Kardashian en Cabo Javier. Yo tengo todas las expectativas del mundo. Yo voy a ser un mangón, chacha. El doctor me va a dar cintura, la cintura que nunca tuve, porque era flaca, pero no tenía cintura. Y estoy súper contenta, estoy súper feliz, de verdad que sí. Estoy bien. Estoy bien. No he podido peinar, no he podido. Pensé que iba a estar peor, pero no. No tengo dolor. Lo que me molesta mucho es esta afaja, que la tengo muy apretada. Me he puesto un puloguito así por arriba de la afaja, para que estemos frío. Me da mucho frío, parece. No sé, cuerpo extraño. Ya les digo que no tengo dolor. Lo que tengo, lo que me siento es como... Apretada. Muy apretada. Y no he podido dormir bien por eso, porque no estoy acostumbrada. Apreta así bien las costillas. Ahora estoy bien. Y bueno, ahora me voy a tomar un cafecito. Así me despierto un poco. Estaba ahí durmiendo, se me sentada. Pero todavía me es muy incómodo acostarme en la cama completamente. Entonces, estaba como, no sé, ni sentada en un... Tienes que caminar bastante. Tienes que caminar para evitar... Tienes que caminar para que todo ese líquido... Igual lo pueda hacer y trenar. Por otras vías. Ya les voy contando. Sí. Estoy preparada para la faz eterna. La faz es qué, ¿tres meses? ¿Tres? ¿De por vida? ¿De por vida? Sí, estoy ready. Hola por aquí. Buenos días. Ay. Bueno. Les debí este video porque... Los primeros días han sido un poco incómodos y la verdad que no había dormido bien porque estoy durmiendo. O sea, me acostaba por los fondos, las tablas, todo. Pero bueno. Estoy a menos de una semana venía sin mi hija. Estoy bien. Ya me he dado... Tres masajes. Tres o cuatro masajes. Y han sido súper, súper, súper... Bueno. Se me han ayudado muchísimo. Toda la inflamación, el dolor. El dolor, verdaderamente, fue bien poco. Pero igual, te queda líquido adentro, mucho. Y igual también te podemos estar. Estoy bien. Estoy súper bien. El masaje, como les decía, y la faz es todo, es todo en la operación. Y bueno, ahí voy. Ahí vamos. Un besito. Aquí me voy. Sé que tengo que estar con la faja puesta por tres meses, pero es el éxito de la operación. Verdaderamente es el éxito de la operación y voy a tratar de ser lo más disciplinada que pueda con eso. Te prometo. Hola, hola. ¿Cómo están todos? Aquí voy. Todavía no tengo 15 días de operada. Y gente linda, quería dejarles saber, quería mostrarles un poquito cómo... Aquí estoy con Andrea. Andrea me está acompañando hoy. Bueno, la niña tiene 7 años. El proceso fue duro, fue difícil. Yo no pensaba mucho en... O sea, no tuve miedo. Nunca tuve miedo. Yo estaba enfocada en mi fin, que era llegar aquí con ella y tenerla a ella aquí. Y que fuéramos libres, por supuesto. Pero fue bien duro. Ahora lo pienso y me muero de miedo, porque las dos, bueno, las dos, claro, porque estaba ella conmigo. Las dos, yo solita con ella. Todo este proceso de la frontera, de salir, de... Saben, los que han pasado, por eso saben que es complicado. Pero bueno, igual no fue un tema largo tampoco. Yo salí de Cuba, a México, y México entonces ya en Estados Unidos. Y bueno, nada, decido venir a vivir a los Estados Unidos, a Miami, a tener a mi niñita aquí. Bueno, hoy no tengo 15 días. Todavía sigo dándome los masajes. Estoy ya para ir, me acabo de bañar. Entonces lo que hago es eso. Como ellas bien, las masajistas de la niñita son las que saben bien cómo van los foams y las tablas y eso, pues nada, me baño primero. Y luego llego allí y ellas me ponen todo lo... Como digo yo, la armadura. Entonces nada, quería mostrarles. Queríamos mostrarles. Ahora mismo no tengo puestos los foams. Solamente la tabla. Porque ya la semana de operada, pues yo manejaba. Ya puedes manejar divinamente. Sin ningún problema conmigo. Como no me hice transfer, pues puedo manejar. O sea, no solamente tengo puesta la tabla adelante, para que no se me entierre la faja. Que no se me entierra. Como voy a sentar y voy a manejar, pues nada, la tabla adelante y la tabla de atrás. Y ahí entonces en la clínica, ya cuando me den el masaje, me ponen los foams que van los foams a los lados. Unos allá arriba, que son los de esta parte. Y un foam delante. Porque esta parte demora un poco más en bajar. Y entonces, nada. Ahora solamente tengo puesta la tabla adelante y la tabla de atrás. Que esto sí, tiene que tener un mes. Casi un mes los foams y las tablas. Y entonces, nada. Sigo aquí con mi vida de mamá. Un besito. Bye. Me estoy haciendo el masaje. Bye. Besito. Bye. Bye. Ay, qué linda estás ahí. ¿Cómo ha sido estos días? A ver, cuéntame. Súper bien. Apretadita, apretadita. Apretadita. Apretadita, apretadita para relajar. Aprenderita para relajar. ApertRadita, apretadita para relajar. Atenida. Aprenderita para relajar. Aprenderita para relajar. Aprenderita para relajar.